muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal en el que vamos a hablar acerca del que puede ser uno de los reguores los que va a estar trabajando riot y es que este rioter riotogos nos ha dicho a través de twitter junto a su felicitación de año nuevo que está trabajando en una campeona esto ya estuvimos viendo que iba a rewarquear a un campeón cuando os enseña los rioters que estaban haciendo los proyectos actuales ojo se está haciendo un rigor no especificado y trabajó con bijín seco nargin o sea ha sido un tío bastante bastante experimentado en lo que es dentro de league of legends estuvo con las maestrías clave con otros sistemas y ahora vuelve al equipo de campeones que riguas pueden ser pues bien está en el aire que pueda ser quizá leblanc aunque no es la más probable a cali que es muy 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 probable que sea ella y también dice que está buscando probar algo completamente nuevo con un vg visual gameplay update es decir actualización de gameplay y visual igual completo de toda la vida que ocurre que dice hope she lives up to your expectation es decir espero que ella os guste y cumpla con las expectativas al estar aquí dos rioters que están haciendo riguores no especificados ojos y xenogénic también es probable que sea ese rigor doble del que estaban hablando para morgana y también para que otras campeonas que podrían tener este rigor pues bueno ya que sí que se abre muchísimo muchísimo el campo pero estas tres es la que más probable leblanc también puede que esté por ahí pero nos estuvieron comentando desde el rito que lo que querían hacer con ella era un rigor meramente de gameplay al estilo de lo que están trabajando actualmente con atrox además de esto que ocurre pues que rayos parece que va a recibir mucho más firmas de nosotros en este 2018 van a pillar ideas que tenga la comunidad por el foro en tanto estén bien estructuradas por ejemplo que queremos que añadan pues éste dice que te pueda customizar el perfil qué oportunidad surge qué problema soluciona esto en qué consiste y la audiencia objetivo sea que jugadores van a mejorar su experiencia en el gol por la idea que le den si te vas al foro de los rayotes en norteamérica y bueno el foro de league of legends normal y también de ahí y le dice estas cosas pues algunas las tendrán en consideración las tendrán en cuenta para pillarlo todo si veis por ejemplo que el rayote en cuestión al que le está diciendo una cosa no hace caso y tal siempre os queda buscar alguno por el twitter y oye pues ponerle una captura de lo que estáis viendo o lo que sea siempre y cuando sea algo lo suficientemente interesante siempre y cuando sea algo que veáis que mola que de verdad va a mejorar el lord tampoco se hagan ahí fucking spammer todo el día ya sabéis no un poquito de melón 7 y bueno por mi parte poco más simplemente los riguor yo creo que esto es un riguor de akali medio anunciado porque tiene mucha 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 ganas de meterle mano a la campeona y por mi parte poco más muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla ya sabéis suscribiros activar la campanuela deja vuestro el quesito y compartir el canal con vuestros colegas para que se enteren de toda la info del lol nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente vidrio como el bazo calle se me rompió el stream adiós